El cuerpo subida del presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez Tellez, fue trasladado al Poder Legislativo, donde sus familiares, amigos y trabajadores del Estado le rindieron un homenaje póstumo. La primera dama, Rosario Murillo, confirmó en su alocución diaria que Núñez Tellez murió a la madrugada del sábado en Costa Rica, después de una larga enfermedad que lo mantuvo hospitalizado en la ciudad de San José. Acto seguido, la presidencia de la República decreto tres días de duelo nacional por la muerte del diputado. Durante este tiempo, las banderas de las instituciones del Estado se mantendrán a media asta. Durante el traslado, el cuerpo de Núñez Tellez fue recibido con todos los honores en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Luego fue llevado a la Asamblea Nacional. Hoy domingo se realizará una sesión solene en el hemiciclo del Parlamento. Mañana lunes, el cuerpo será trasladado a León, su ciudad natal, donde le rendirán honores póstumos y será secuestrado en horas de la tarde. La Prensa, el diario de los nicaragüenses.